Bien, profesor, buenos días, compañeros, buenos días. En esta mañana les voy a hablar sobre la obra Los Perros Hambrientos de Ciro Alegría. Los Perros Hambrientos es una novela del escrito peruano, Ciro Alegría, publicado en Santiago de Chile por la editorial ZigZag en el año 1939. Con esta novela, el autor relata el hambre, la sequía, la vida dura del campesino de la sierra norte de nuestro país. Y este, como se llama esta obra, se divide en 19 capítulos. Nos dice que este empieza con la historia de la familia de Simón Robles, un peón que trabajaba y vive en la hacienda de Paucar, que estaba a cargo del hacendado don Cipriano Ramírez. Simón vive prósperamente con su esposa e hijos, Vicenta, Timoteo y la pequeña Antuca. En el primer capítulo tenemos perros tras el ganado. Dice que en lo alto de la cordillera se encuentra la Antuca, pastora, chinita de 12 años. A su lado se encuentra su perro llamado Sambo. Guían un rebaño de ovejas. A veces se encontraba con el Pancho, un cholito pastor, con el cual compartían a menos momentos de alegría. Eran cuatro los perros que ayudaban a la Antuca. Sambo, Huanca, Gueso y Hueso y Pellejo. Sambo caminaba junto a la Antuca. Huanca iba por delante orientando la marcha. Y Hueso y Pellejo corrían por los flancos de la manada, cuidando que ninguna oveja se descarriara sabiendo su oficio. Su papá era el cholo Simón Robles. En el segundo capítulo está la historia de los perros. Este, el peón Simón Robles trajo dos perritos. A la hembra le pusieron de nombre Huanca y al más oscuro que era perrito le pusieron Sambo. Eran pequeños y ciegos aún. Por ello, lo alimentaron con la leche de una oveja. Así crecieron, identificados con el rebaño, con la región y con las personas que lo rodeaban. Crecieron y Huanca parió media docena de bastagos, los cuales fueron vendidos o cambiados por ovejas. Así, Guendiente se fue con el repuntero, Manuel Ríos. Mauser se fue con el hacendado, Gilberto Morán. Y así estaban Chutín, Chapra y Tinto. Sin duda, perros excelente para el ganado. Llegó el tiempo en que el ganado del Simón Robles creció y separaron dos perros más, al que pusieron de nombre Hueso y al otro Pellejo. Dentro de ellos había con el nombre de Maño, que le fue dado al Mateo Tambo. La pastora era la Antuca. En el tercer capítulo está la peripecia de Maño. Maño fue concedido al indio prieto Mateo Tambo y llevado a lo que fuera su hogar, conjuntamente con la esposa de Mateo, de nombre Martina y su hijo Damián. Nos dice que un día la Martina se pone a llorar. Mira los recuerdos de su esposo, que ya no estaba. Pone un poncho multicolor tejido por ella. A su hijo llora. La hierba ya gana las plantas que el Mateo sembró. El Maño estaba triste. Otro día, hijo y madre se ponen a llorar. En que el Mateo se lo han llevado los guendarmes para el servicio militar. No se sabe si volverá o no. Otros han vuelto, pero algunos no. Con tal ausencia, la familia se encuentra desprotegida, pero en casa. Donde no hay hombre, el perro guarda. Elio parecía que el Maño lo había comprendido y ladraba a todo aquel que se le acercaba, mostrando los colmillos. Siempre tenía la mirada y los oídos alertas. En el cuarto capítulo, el Puma de la Sombra. Masticaban la coca de noche. Especialmente el Simón observaba al ganado. Los perros ladraban. Piensa que hay zorro o pumas merodeando por el lugar. El Simón, que es hablador, cuando masticaba la coca, se pone a contar. Sucede que nuestro padre Adán tenía toda clase de facilidades. Tenía frutas, comida. No le faltaba nada. Los animales vivían apaciblemente sin atacarse el uno contra el otro. Pero la condición del cristiano es desconcentrarse con lo que tiene. Y de repente va donde nuestro Señor y le pide que no haya noche, solamente día. Pues dice que en la noche nuestro padre se asusta y teme ser atacado por los animales. De repente también se acerca un puma, el más grande que había, bramando con voz muy fea. Entonces ya llegaba y ya lo pescaba nuestro Señor. Cuando va deshaciendo, esfumándose. Era pues un puma de sombra. De sombra. No tengas miedo. Le dijo el Señor a nuestro padre Adán. Pues el miedo hace ver cosas y sombras en la oscuridad. Es así como se ven diablos, duendes, pumas y zorros. Y toda clase de fealdades durante la noche. Los perros retornaron fatigados. El Simón Robles terminaba, tal vez también hoy, con un puma de sombra. Dicho esto, todos se fueron a dormir. En el quinto capítulo tenemos el hueso cambia de dueño. Aquel día, mientras la antuca pastaba su ganado, a lo lejos mira acercarse a dos jinetes avanzando al galope. Uno de ellos desenrolló una soga y se lo tiró diestramente al pobre hueso, que era el primero que encontraron. El perro quedó inmóvil, con el rabo entre las piernas, mientras la antuca viene presurosamente para suplicar. Suelten a su perro, insúltela, porque Diosito suéltelo. El perro imploraba, imploraba la antuca. Eran los hermanos Julián y Blas Celedón, famosos bandoleros de la región. Le preguntan al nombre del perro, a la antuca, y ella responde que se llamaba hueso. Inmediatamente jalan a hueso, que se encuentra cautivo y le dan de latigazos para que se mueva. Así avance hasta perderse tras la loma. La antuca llora desconsoladamente. En el sexto capítulo tenemos el perro de bandolero. Hueso es castigado cruelmente al negarse caminar junto con los celedonios. En la oscura noche llegan a una choza donde los recibe un hombre con poncho negro. Les da comida. El Julián se para un poco y le da hueso. Posteriormente es amarrado fuertemente y los perros echan a dormir. Por la noche el hueso muerde la cuerda y logra romper dos hebras. Y cuando estaba en la tercera y la última los hombres se dan cuenta y lo castigan. Amarran con una soga de cerda que es difícil de morder. Así pasó sus días el triste hueso. Este también caminó junto a los bandoleros. De pronto siente un cansancio y un calor profundo. Habían llegado a cañar. Un valle profundo lleno de monte tupido. A su lado corría el río Marañón. Poco a poco el Julián le prodiga amor a hueso palmeándolo el lomo. Hueso comprende y mueve la cola y lame la mano del hombre que fuera su enemigo. El Julián se alegra y lo libera desde allí. Hueso ya no era más un perro areador ni oveja. Sino hubo que entenderse con las vacas. Y poco a poco tuvo que acostumbrarse a aquella vida junto a los celedonios. Y así entre buenas y malas. Suscitadas por los enfrentamientos que tenían los bandoleros con la gendarmería de la localidad. Siempre perseguidos pasó sus días especialmente al lado de Julián. Hueso el perro fiel que había cambiado de dueño. En el sexto capítulo tenemos el perro. En el séptimo capítulo tenemos el consejo del rey Salomón. Mascando su boca cuenta el Simón. Que en tiempos pasados había un cristiano que se había casado con una viuda. Cuando había alguna discusión. Este la viuda siempre se recordaba de su marido difunto. Sucede el caso que el pobre ya no podía vivir tranquilo. Entonces acude a pedirle consejo al rey Salomón. Anda donde el camino. Y te sientas a esperar donde el camino se parte en dos. Va a venir un cristiano en su burro. Oye lo que dices. Eso haces. Llegado el momento se presenta un jinete montado en su burro. Y en el sitio donde el camino se partía en dos. El burro se iba por el otro lado. Mientras que el cristiano quería irse por el otro camino. ¿Qué le convenía? Entonces se baja. Y dale el burro. ¿Qué quiere de nuevo por el camino? Entonces el cristiano se bajó y cortó un palo. Le sonó por las orejas. Y todavía le aplicó dos más. Y el burro salió andando por donde él quería. Al burro y a la mujer palo con ellos. Entonces oyendo esto el cristiano cogió su palo y se fue a su casa. La mujer comenzó con su cataleta. De siempre me voy. Mi difunto esposo no era así. Entonces cogiendo el palo lo sonó. Y la mujer ya no se quiso ir más. Bien dice que el rey Salomón era bien sabio. Rieron todos a carcajadas. En el octavo capítulo tenemos la chacra de maíz. Un día este huanca y chapra deambulan fuera del redil. Y miran pasar manolía y rayo. Se dirigen a la chacra de maíz de la casa hacienda de Paukar. Donde hay una extensión grande de maíz fresco. Regada por el agua de la quebrada. Tumban un tallo y se comen el maíz tierno. Todos los perros hacen lo mismo. Al día siguiente nuevamente se dirigen al mismo sitio. Pero algo no estaba bien. La nariz de huanca se inquietaba al sentir la presencia de un olor que no había anteriormente. Y no entra más al contrario. Rayo entra en una trampa puesto por don Rómulo Méndez. Empleado de la hacienda. Lo mata. Posteriormente como ya la trampa había sido activado. Todos entran. Pero los empleados matan a tiros a Chapra y a Manolia. En el noveno capítulo tenemos las papayas. El subprefecto de la provincia don Fernández Frías y Cortés. Se encuentran de mal humor. Su puesto corría el riesgo de perderlo. Dado a los mandamases de Lima. Piensa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Para agradar a los de Lima. Entonces mira. Pasar al alférez Chumpi. El apodado Culebrón. Al cual le solicita explícitamente. Que vaya a cañar. Y capture vivos o muertos a los celedonios. Que en múltiples oportunidades. Se han burlado de la ley. Tomaron amistosamente varias copas de vino. Y se pusieron a reír a carcajados. A la mañana del tercer día. El alférez Chumpi sale bríosamente con una cabalgata conformada por gendarmes. Los hacendados de la región habían colaborado eficazmente. La noche anterior el Culebrón estaba en la botica comprando no sé qué. Solo él sabe. Ya que en las alturas se siente la soledad y el frío intenso. Había orden de disparar. Chumpi marcha a la cabeza valerosamente. Reúnen todas las vacas que sean posibles. Y lo arrean por donde están los celedonios. En calidad de cebo. Los celedonios y el crisanto. Que se encuentran en la choza. Se deciden a arriar a las vacas extraviadas. Al día siguiente. Y duermen. De pronto el ladrido de los perros los despiertan. Cogen sus armas. Y se entrecruzan disparos con los gendarmes. Se van por la quebrada. Pero es imposible. Otra ráfaga de balas sube. Después por el monte. Tampoco se podía. Por había gendarmes cuidando. Por el otro lado. El río tampoco. Solamente les queda la cueva. Y ahí se dirigen entre intercambio de balas. Con los gendarmes. El crisanto cae muerto. Mientras los celedonios se parapetean en la cueva. Desde allí intercambian disparos. Pasan los días. Y los celedonios. Ni los gendarmes. Al mando de Culebrón. Se rinden. Arrecia la sed. Y el hambre. Los gendarmes barren con toda clase de comida. Excepto con las papayas. Que por orden del alférez. No se podía tocar. Y queman la choza. Posteriormente se van. El Culebrón viendo las papayas. Les introduce el veneno. Comprado en la botica de la provincia. Y luego se van. Al observar esto. Los celedonios bajan en búsqueda de alimentos. Y agua. Solamente encuentran el líquido. Elemento. Pero no comida. Barrieron con todo. Los gendarmes. Solamente estaban las papayas. Lo comen. Y mueren envenenados. Los gendarmes. Al mando de Chumpe. El Culebrón. Se acerca. Y los matan a tiros. Los mismos sucede con el fiel hueso. Que es muerto también. Por balazos. Que le destrozan el cráneo. Este es el fin del famoso hueso. Perro de bandolero. En el capítulo 10. Tenemos la nueva siembra. Al notar este la presencia de nuevas lluvias. Don Cipriano Ramírez. Ordena a todos que se pongan a sembrar. Que no deberían de quedar ninguna chacra sin sembrar. El año pasado. Ha sido malo. Pero esto no dijo. El hacendado y su mayordomo. Llevaban el mensaje de la siembra. Y animaron. Con su conversación a los demás. En el capítulo 11. Tenemos un pequeño lugar en el mundo. Nos dice que la sequía se acrecienta. En un primer momento. Llovió a cántaros. Pero luego cesó. El viejo indio. Mache. Y 50 más. Piden a Don Cipriano. Que les dieran un lugar. Para que puedan vivir y sembrar. A la cual accede. Les da comida y semillas. Días más tarde. El Simón le da posada. Y hospitalidad a la familia del viejo Mache. Poco después de escuchar historietas. Todos durmieron. En el capítulo 12. Tenemos la Virgen Santísima. Socorrenos. Sintiendo y viviendo la sequía. Todos los indios se reúnen. Y rezan. A los santos. Para que vuelva las lluvias. Y la tierra retorne. A su verdor. Entonces tuvo lugar la posición. La Virgen Blanca y Chaposa. Vestida de raso. Por lado de lentejuelas. Sale una pequeña anda. Que los concurrentes se disputaron encargar. Todos rogaban en un solo clamor. Virgen Santísima. Socorrenos. Y en el capítulo 13. Tenemos voces y gestos de sequía. Después de la procesión. La lluvia no cesó en muchos días. Toda la gente se puso contento. Y nuevamente se pusieron a sembrar. Pero el dolor y el hambre y la muerte son azotes supremos. Nuevamente se presentó la sequía. El simón guarda las semillas. El sol brunido. El viento levantando remolinos. Y las noches parecían interminables. Hombres y animales. Hombres y animales. En medio de la tristeza gris. De los campos. En el capítulo 14. Tenemos Belay. El hambre. Animalitos. El simón manda a su hijo. Donde la Martina. Pero ella no quiere volver. Está esperando al Mateo. Las vacas mugían. Las cabras. Las ovejas. Todos de hambre. La hambruna mordía los vientres. Con voraces. E implacables mandíbulas. Juanca y los suyos seguían sirviendo a sus dueños. Puede decirse que ellos compartían su pobreza. La Antuca seguía conduciendo el ganado junto con los perros. Apenados y secuestrados por el hambre. Resumiendo todos sus penurias. Belay. El hambre. Animalitos. En el capítulo 15. Tenemos una expulsión y otras penalidades. Juanca. Sambo y pellejo. Apián matado a una oveja. Y se lo estaban comiendo. La Antuca mira sorprendida a los perros. Como gozan de su festín. Desalentada y triste. Llorando. Guía de regreso a su manada. Llega a casa y los guarda en el redil. Mientras tanto los perros ya saciados. Emprenden el regreso. Pero son rechazados por la familia del Simón Robles. A pedradas. Y a latigazos son expulsados. En el capítulo 16. Tenemos. Esperando siempre. Esperando. Esperando. Siempre esperando. La Martina. El regreso del Mateo. Como no volvía. Y la comida escaseaba. Solamente había una oveja en el redil. Y una lapa de trigo. En el terrado. Y una mañana. Dijo la Martina. Al Damián. Voy donde los padres del Mateo. A pedir comida. Come el trigo. Y si te acaba. Matas la oveja. Y vas donde Doña Candelaria. Y si no te vas. Donde mi taita. Don Simón. Y se fue. El Damián y el Maño. Vieron como desaparecía la Martina. Niño y perro se acompañaban. En este mundo hostil. Sin madre definitivamente. Él era tan frágil. Y que dura el mundo. Y que duro el mundo. El trigo mermaba. Y ni la Martina. Ni el Mateo. Aparecían por ninguna parte. Al día siguiente. Se terminó el trigo. Y solamente agua tenía. Se puso a llamar a Doña Candelaria. Pero nadie contestaba. Posiblemente hay muertos de hambre. Posiblemente hay muertos de hambre. Entonces recordó. La palabra de su madre. Si se le sacaba la comida. Vas donde mi taita. Emprendió camino entonces. Junto al Maño. Pero ya no tenía fuerzas. Su cuerpo estaba débil. Se sentó debajo de un árbol. Que no tenía ramas. Y murió. A poca distancia. Se presenciaba un cóndor. Había venido. Percibiendo el olor del cadáver. El Maño lo defendió. Pero poco pudo hacer. Solamente lo espantaba. Poco después. Bajó otro cóndor. Un tiro sonó. Y el primer enemigo cayó. Era Don Rómulo Méndez. Que pasaba por ahí. Enseguida llevó el cadáver. Al Mateo. Seguido por Maño. Le contó lo sucedido. Que si no era por el perro. Los cóndores lo hubieran destrozado. No se hizo velorio. E inmediatamente lo enterraron. En el cementerio de la localidad. En el capítulo 17. Tenemos el Mashi. La Jacinta. El Maño. El indio Mashi. Débil. Pobre. Ya sin comida. Rodeado de las tres mujeres. Entre ellas. La Jacinta. Un día murió. Y las tres se pusieron a llorar. A la Jacinta. Se lo llevó al Timoteo. Para su casa del Taita Simón. Mientras tanto. El Maño. Se unió. Al grupo de los perros desterrados. Que aullaba noche tras noche. En el capítulo 18. Los perros hambrientos. La Antuca se encontraba con el Maño. Estaba estirado sobre las piedras. Y moría solo. Entre tanto. La jauría de los perros hambrientos. Invadían la casa. La hacienda. En las mañanas se encontraban. En las lomas. Usmeando. Zambo siguió a una pareja. En el campo. Que estaba comiendo papayas. Y trigo. Y solamente quería. Siquiera las cáscaras. Pero nada dejaban. Se lo comían con todo. Recordó a la Chabela. Que a Trora. La habían dado cariño. Pero tampoco le botó. Y con un tizón. Le puso las costillas. Las escasas fuentes de agua. Se habían secado. El río había sido caudaloso. Apenas llevaba hilos de agua. Los eucaliptos y plantas. Todos resecos. Nos dice que solamente cuidaba. De las vacas. Caballos. Y burros. De los bueyes. Que servían. Para hacer surcos. Los perros hambrientos. Gruñendo. Y mostrando los polmillos. Irrumpieron en la casa hacienda. Causando alboroto. Al día siguiente. Don Cipriano. Repartía pequeños pedazos de carne. Con veneno. Murió Sambo envenenado. Entre tanto. Pellejo come sus entrañas. Del perro ya muerto. Y también se retuerce de dolor. Y deja de existir. Todo el campo se llenó. De un olor nauseabundo. Indios y cholos. Rodearon una tarde. El caserón de la hacienda. Entonces la voz del Simón Robles. Sonó ronca y firme. Le reclamo al hacendado. Patrón. ¿Cómo es que sus vacas. Y animales comen cebada? En cambio. Ellos están pasando hambre. Están como perros hambrientos. Además de ello. Le dice. Que con su esfuerzo. Y sacrificio. Se han abierto todos esos surcos. Y que se conduela con su dolor de los más pobres. Y que les proporcione comida. Siquiera un poco. ¿Cómo era de suponer? El patrón le votó. Los votó. No querían saber más del asunto. Los indios y cholos irrumpen. A la fuerza en la casa. Suenan balazos. Y varios mueren en esa tarde trágica. Recogieron los cadáveres. Y fueron enterrados en esa misma tarde. La sequía seguía implacable. En el capítulo 19 tenemos la lluvia buena. Y todo tiene su final. Llegó noviembre. Y las nubes se cargaron de un color negro. No se los llevó el viento. Y cayeron las primeras gotas de lluvia. De los campos salieron el olor flagrante. Había relámpagos. La tierra nuevamente produciría. El Simón sacó las primeras semillas. En una alegría incomparable. Y ahí de un momento a otro viéndolo. Estaba Huanca. Parado. Ahí delgada y huesuda. Se le acercó el Simón. Y le palmió el hombro. Lloró. Y le dijo cariño. El pobre animal había vuelto. Después de la cruel separación. Había vuelto como el agua de Buena. Muchas gracias.